La Iglesia Nuestra Señora del Rosario en Nueva Concepción celebró a su patrona en una misa especial presidida por el Obispo de Chalatenango, Monseñor Oswaldo Escobar. Sépanos que desde el año 1573 celebramos esta memoria de Nuestra Señora del Rosario. Y hoy ninguno de ustedes, ni yo, puede concluir este día sin que recemos el Rosario. Levanten la mano quienes han rezado el Rosario ya, todo, ¿verdad? Muy bien. ¿Y quienes van a seguir rezando el Rosario hasta el último día de su vida? Todo, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿quiénes le vamos a tener amor a la Virgen hasta la vida eterna? Todo, ¿verdad? Porque el cristiano no puede estar sin la mano. En esta misa, el Obispo dirigió un mensaje a la feligresía sobre la humildad, la cual definía a la Virgen María, a quien se le celebró su advocación en la Virgen del Rosario. Y lo bonito que la palabra humildad viene de humus, humus es tierra, y entonces de ahí viene la palabra humanismo también. Por lo tanto, ser humano significa, aunque nos cueste, a todos nos cuesta ser una persona que integra, una persona fraterna, una persona que construye comunión. A todo eso nos lleva la humildad. A la celebración fueron invitados sacerdotes de las parroquias cercanas, pues el festejo es motivo de alegría, el cual se ha vivido de manera diferente, pero con mayor devoción. Yo he estado compartiendo con los hermanos que esta fiesta ha tenido la característica de que es esencialmente religiosa, más espiritual. Incluso ponía el ejemplo en una de las breves reflexiones o predicaciones que se asemeja mucho a la dimensión de la Virgen María. Una mujer muy sencilla, una mujer llena de fe, una mujer silenciosa, pero que desde ese silencio también nos muestra cómo hay que contemplar los misterios de la salvación de Dios. Las comunidades celebraron la novena desde sus territorios, rezando el rosario a diario y colaboraron para adornar la imagen de la Virgen en la parroquia, que lucía llena de flores. La celebración culminó con una procesión de la imagen de Nuestra Señora del Rosario y con quema de pólvora frente a la iglesia. Con imágenes e informe de Esmeralda Alas para CN Noticias. Gracias por ver el video.